Se trata de un encuentro que busca promover la innovación educativa y el emprendimiento digital a partir de la creación de una aplicación que solucione problemáticas de su entorno cercano y potencia recursos hacia el mejoramiento de la calidad de vida. Es un espacio para que los jóvenes se apropien del mundo de la innovación, así lo manifiesta Néstor David Restrepo Bonet, secretario de Educación de Antioquia. OALAB es un gran evento de jóvenes emprendedores, donde queremos valorar en demasía la capacidad creativa y genio de nuestros jóvenes, mostrando sus inventos. Tendrá espacios de conocimiento de experiencias exitosas, asesorías especializadas, rueda de negocios, espacios para proponer ideas a problemáticas de Antioquia, entre otros. El compartir durante estos tres días con expertos del Ministerio de las TIC, del Ministerio de Educación y con empresarios públicos y privados que quieren conocer estas aplicaciones. En total participan 54 propuestas de 200 jóvenes pertenecientes a 33 municipios de todas las subregiones del departamento, que durante el presente año han hecho parte de la iniciativa de la dirección TIC de la Secretaría de Educación de Antioquia, denominada Industrias Creativas. Gracias por ver el video.